Yo me llamo Pedro Blum, soy el coordinador general de Rizomática. Correcto, si nos puedas hablar un poco sobre tu experiencia al instalar esta telefonía rural en Talea de Castro, por favor. Sí, claro. Nosotros hace alrededor de seis meses empezamos a trabajar con las autoridades comunitarias de Talea y la radio comunitaria para instalar una red experimental, como un proyecto piloto, en el pueblo. Y esta red para proveer servicios de celular, pero de manera comunitaria. Ahora hemos terminado la fase de prueba y se queda su red ahí en Talea funcionando. ¿Por qué escogieron Talea como primer enfoque? Pues fue un conjunto de factores, digamos, personales por relaciones previas que tenemos con gente en Talea. Además de que Talea cuenta ya con bastante infraestructura. Tiene luz estable, tiene internet veloz, etc. Entonces la idea para ver las cuestiones técnicas más que nada era tener ya estos apoyos, ¿no? No tener que estar bregando con que no hay luz o que no hay internet. O sea, esas cosas ya estaban dados, ¿no? Entonces era más que nada enfocarnos en las cuestiones técnicas de la red celular. En este caso la AC que están conformando es nada más para darle el soporte a una red de comunidades que van a tener este tipo de servicios. Sí, la idea de la AC es como poder extender también el permiso de la concesión que estamos esperando obtener todavía. Y es manera también de que en la manera en que se juntan más comunidades sigue siendo una red privada. Entonces una comunidad con otra comunidad se puede interconectar, pero de manera privada. O sea, que no fuera una red pública de telecomunicación porque todos pertenecen a la misma organización. Y así de esta manera no entramos en problemas con el IFTEL o la SCT de que estamos manejando una red pública de telecomunicación, lo cual no es la idea. ¿Hacia dónde podrían acercarse las comunidades interesadas para poder quizás analizar la implementación de este proyecto en las mismas? Pues lo mejor es que vayan a visitar nuestra página que es risomatica.org. Allá hay una manera de contactarnos por internet, por correo electrónico, así que nos pueden pedir nuestra asesoría ahí. También estamos pidiendo un poco de paciencia a la gente, que ahora mucha gente quiere entrarle, muchas comunidades quieren entrarle. Y nosotros todavía estamos probando otros equipos que son hasta más baratos. Entonces, todos esos dos años de concesión experimental que estamos esperando obtener nos va a dar la oportunidad de realmente llegar a cuál es el mejor equipo, el más barato, el que más mejor funciona. Y así poder ofrecer algo a las comunidades que realmente sea a su alcance. Ahora en el piloto pues estamos probando cosas, ¿no? No siempre funciona. Entonces, igual estamos en esta fase, ¿no? ¿Cuántas personas se incluyeron en este primer proyecto? Pues en este momento en Talea se supone que hay como 720 usuarios. Pero personas del equipo que fueron a implementación. Nosotros somos realmente entre todos, soy yo como coordinador, hay dos abogados y dos técnicos, dos ingenieros, digamos. ¿Y cuánto tiempo se tardaron en la implementación completa? Desde el análisis del lugar y lo que decías hace rato, ¿no? De que prendieron el equipo para rastrear los teléfonos, había alrededor de 700, etc. Esa idea viene desde como agarrando fuerza desde hace como dos años. Dos años en cuando yo como dije, pues es algo que quiero hacer. Y fui buscando a la gente indicada, los abogados, los técnicos para echarlo a andar. Pues nosotros trabajamos de manera horizontal entre todos. No hay como realmente gran diferencia. Todos tomamos decisiones en conjunto y todo. Hace como dos años que empezamos estas conversaciones. Y hace como seis meses que se instaló la primera redentalea. La fase anterior, los 18 meses anteriores, fueron más presentaciones, cuestiones de análisis, investigación, adquirir equipos. Repite su nombre completo y cargo, por favor. Mi nombre es Pedro Blum. Soy el coordinador de Rizomática.